A las 6 de la mañana, 39 minutos, vamos a conocer a Alejandro Ángel. Él es un bogotano que recorre la capital del país buscando historias de vida que logra capturar en imágenes. Al resultado de esta captura les llama microvidas. Vamos a conocer las microvidas de Alejandro Ángel. Hola, yo soy Alejandro Ángel, soy el creador del proyecto Microvidas, un proyecto de narración cotidiana y urbana que pretende retratar cada uno de esos personajes anónimos que nos vamos encontrando en cada esquina. Las piezas audiovisuales que comenzó a crear en 2010 migraron a fotos acompañadas de una descripción, un diálogo que inventa Alejandro. Hay algo de realidad en la foto que tomo, la foto es real, pero la historia que normalmente escribo es una historia que yo invento. Como las microvidas surgen del descuido de la gente, un celular es el medio más discreto para eclipsar esos momentos cotidianos de una Bogotá que pasa desapercibida ante los ojos de muchos. La idea de ese tipo de formato es que no se vea muy bien el rostro de las personas y nada más se intuya un poco su contexto y pues la historia obviamente que termino inventando yo. El centro de Bogotá, por ser precisamente el corazón de la ciudad, es uno de los lugares escogidos por Alejandro Ángel para crear las microvidas. A mí me encanta el centro porque es un espacio que está muy vivo, es un espacio lleno de caos, de alegría, de desconfianza, de inseguridad, de cultura, es un espacio muy, muy, muy variado y eso hace que haya muchísimas historias, muchísimos relatos. ¿Cuál es la reacción de la gente en las redes sociales cuando posteas las fotos? Las reacciones son muy variadas porque dependen como justamente como las historias, las historias la gente conecta con ellas o no según el tipo de información que se manda en ellas. Normalmente las que tienen más éxito son esas historias que tienen que ver con el amor o con los niños. Aprovecha para evocar una de las microvidas más emocionantes. Un sábado en la noche iba en el carro y paro en un semáforo y rápidamente sale un fotógrafo y una pareja de esposos tomándose una foto de su boda pero en la mitad de un semáforo, era rarísimo. Alejandro espera seguir sumando cada año otros 365 días de fotos, de historias para sumar a las más de 400 imágenes que tiene nuevos relatos que espera ver reflejados en un libro donde se puede encontrar historias de la gente. Y a las 6 de la mañana, 42 minutos, vamos a conocer algunos de los indicadores más importantes en materia de